¿Qué es la Universidad de Cantabria? Soy Isabel Tejerina, soy profesora de la Universidad de Cantabria y llevo muchos años, más de 20, como Catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación. Y me he dedicado fundamentalmente en el ámbito de investigación a teatro y educación. Y en el de docencia, pues a literatura española contemporánea y también, sobre todo, a literatura infantil y juvenil. En el teatro hay muchos planos. Diferencio lo que es el juego dramático o dramatización del teatro. Me parece que lo fundamental en educación es el juego dramático, es decir, que los niños utilicen el lenguaje del teatro, pero como juego sin que haya espectáculo ni exhibición, sino un juego, digamos, donde ellos puedan expresarse, puedan desarrollar todos sus ámbitos, tanto expresivos como comunicativos. Y luego que vayan como espectadores al teatro profesional, al teatro de calidad que hacen las compañías profesionales de teatro para niños, que ellos asistan a ese tipo de espectáculos cada vez con más calidad y cada vez con más capacidad de recepción. El ámbito de la expresión dramática, del juego dramático como desarrollo expresivo de uno mismo, creo que es muy, muy beneficioso, tanto para la desinhibición como para la competencia lingüística, como para la relación, para sacar al exterior muchos aspectos que de otra manera se quedan dentro, para mejorar todo el ambiente de socio-afectivo, y en el ámbito de la competencia lingüística, rítmico-musical, plástica, yo creo que el juego dramático aúna todos los lenguajes y en ese sentido es de una riqueza extraordinaria. Yo el campo de la representación lo dejo más en manos de los profesionales, más que de los escolares o más que de los aficionados, porque creo que el teatro es un lenguaje muy difícil y que para que realmente cale y se ahonde hay que hacerlo muy bien. Entonces, soy más partidaria del juego dramático en la educación y el teatro formalizado, el teatro espectáculo, dejarlo en las manos de los profesionales, que pueden acercarse también a las escuelas, no tienen por qué ser solo en las salas de teatro habitual, en las salas externas, sino también deberían aprovecharse los espacios educativos para hacer teatro, pero que siempre desde el prisma de la calidad, desde la exigencia de la calidad. El campo de los textos, de los textos de teatro, es poco conocido, aunque hay ya bastante producción, sobre todo en este momento diferentes editoriales y colecciones están sacando adelante textos. Desde ese punto de vista me parece interesante conocer los textos para la lectura, no para la representación, sino para la lectura individual o la lectura colectiva en clase. Yo he propuesto en diferentes publicaciones, en diferentes ámbitos, la riqueza que encierran muchos textos de teatro para ser conocidos y para ser leídos, igual que se leen los textos narrativos y los textos poéticos. Todo lo que es recuperar textos me parece interesante como documento. Otra cosa es la utilidad de tales textos, depende de la vigencia que tengan, pienso, y que también hay que diferenciar lo que pueda ser un texto para nosotros, los profesores, desde nuestro ámbito de investigación o nuestro ámbito de formación de los futuros profesores, a lo que es el texto como lectura. Hay textos antiguos que ya son obsoletos y que, por lo tanto, no tienen una realidad, no tienen una presencia desde el punto de vista de su validez como tales por su significación, por su semántica. Sin embargo, pueden tener un sentido en otros territorios. Por otro lado, hay textos muy antiguos, los clásicos que siguen siendo actuales, que siguen siendo contemporáneos. Es decir, se está haciendo una labor y, en ese sentido, la biblioteca, vuestra biblioteca virtual, que es magnífica, y que estáis haciendo una labor muy interesante. A lo largo de toda la historia se han hecho adaptaciones de grandes textos para niños y para jóvenes, algunas válidas y otras verdaderos engendros. De tal manera que, entonces, todo lo que sea una actualización, todo lo que sea una manipulación de un texto, depende de quién lo haga y de cómo lo haga para que el resultado sea o no suscribible, sea o no interesante. Me parece bien todo lo que sea acercar, todo lo que sea recrear, revitalizar. Me parece bien. No es cuestión de dejar las cosas como en cámaras, que no tengan ninguna significación, que no tengan ninguna actualidad. ¿Cuál es el campo de la literatura infantil y juvenil? El campo de la literatura infantil y juvenil, yo creo que es... ¿cómo diríamos? No sé cómo definirlo. A mí me parece como que tiene dos cabezas. Hay una parte de marginalidad, de falta de reconocimiento, digamos, quizá académico, y al mismo tiempo hay una presencia y una actualidad enorme, porque hay mucho movimiento tanto en el campo de la creación como en el campo de la producción, de la distribución. Así que entiendo que hace falta promoción, pero hace falta promoción en el sentido más profundo, en el sentido de conocimiento, no marketing, sino en el sentido de realmente potenciar a los buenos escritores y hacer una crítica también que, digamos, deseche lo mediocre, deseche lo que no llega a una altura de calidad. Es decir, una exigencia crítica mayor en el campo de la literatura infantil y juvenil. La educación literaria yo creo que es la educación del gusto, del gusto por la literatura, que creo que lleva dos principales componentes, en este sentido estaba hablando hoy aquí en la universidad. Hay un componente que es el de la motivación. Es decir, hay que abrir puertas, hay que sugerir, hay que buscar la manera de que la gente se acerque a ese universo riquísimo y maravilloso de quienes hemos descubierto los libros. Estamos entusiasmados por otra gente, no le interesa ese campo. Y son tan personas y tan válidas y tan personas como los demás, como los lectores. No hay por qué anatemizar ni por qué sacralizar hasta extremos absurdos la literatura. Pero al mismo tiempo nos da mucha pena que haya gente que no haya descubierto ese mundo. En ese sentido hay que hacer mucha labor de motivación y de sugerencia y seguir investigando y batallando por descubrir. Esa es una parte. Y otra parte es la parte de la formación. En la educación literaria hay una parte de educación del gusto, de descubrir los significados ocultos, de ahondar, de dificultad, de un trabajo, de un esfuerzo con el texto literario, que es un texto que va más allá del lenguaje habitual, del lenguaje ramplón y que exige, como todas las artes, una disciplina y exige un esfuerzo y un profesorado competente que sea capaz de descubrir esos significados, esos subtextos y de formar a la gente para que realmente pueda descubrir la verdadera riqueza que hay en la literatura. Aunque se están dando pasos, todavía estamos muy en precario porque no hay suficiente ámbito formativo en las facultades de educación, en las antiguas escuelas de magisterio, para los maestros, para que puedan formarse en este ámbito. Como asignaturas optativas lo tenemos en unas 20 universidades, pero no figura todavía como materia troncal ni en infantil ni en primaria. Y por otra parte los profesores de educación física también desarrollan este tipo de área, pero no hay un ámbito formativo específico como debiera haber y en ese sentido estamos muy carentes. Lo que pasa es que los maestros a veces ponen mucho entusiasmo y mucha voluntad y tratan de suplir esas carencias formativas, pero habría mucho que hacer en este terreno, en mi opinión. Gracias. 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 Gracias.